Quiero sentir. Me importa una mierda convertirme en oro o contraer el sida. Me importa una mierda robarte la vida o un poco de energía, dejarte en estado de largo o convertirme en piedra. Hoy solo quiero sentir. Satisface tu deseo de tocar y convertirme en trofeo. Quítame la ropa y acabemos pronto. Con suerte podré acabar con la avaricia que te condenó la soledad perpetua. Si lo hacemos, si lo hacemos bien, podremos ser abrazo eterno o rofrío, suicidio absurdo o muerte digna. Te ofrezco mi piel y su veneno. Te ofrezco un todo o nada. Me va a dar lo mismo cambiar mi poder por el tuyo. Te ofrezco mi vida y todo lo que quieras. Pero por favor, tócame. Firmado. Firmado.